El alambreo de tu garganta Y yo seré la espada En la que bailes la madrugada Y en tu caverna seré bandana Para tu culo con aire Y yo seré la espada No me pidas que sueñe contigo a medias Tienes corazón, corazón Tus latidos dan calor a mi entrepierna Y se han convertido en miel Ha traído el canto de las sirelas Y en calma chicha me desmelena Pa' tu bonanza traigo clamores Yo quiero garra, tú quieres flores Trabajo el rodillo la garra afuera De haber pasado tanta noche en vela Tengo con tus buenas intenciones Y tú con yo otro mal de amores Tu califato me acoge a mí a perros y a gatos Sin galanteo ni buenos tratos Y me vinagro por dos sonatos que van a dar Poros con plaza, circo romano, montero de caza Tu encarruaje, yo y nunca lo moza Pero a mis ruegos tengo dos confesor y mal No me pidas que sueñe contigo a medias No me ato a tu falda sin tu amor Tengo para darte toda mi entrepierna Que no es más que mi otro tono Jodido llanto de fariseo Sube la puesta que te las veo Y el desabrido de tu seplante No encubre el limón de palma y cante Sabe a tobillo la garra afuera De haber pasado tanta noche en vela Tengo con tus buenas intenciones Y tú con yo otro mal de amores Y yo otro mal de amores Y yo otro mal de amores Amores Y yo otro mal de amores ¡Gonaní del Mesir!